Bueno, vamos a jugar GTA San Andreas Hoy estamos 20 de diciembre De 2021 Perfecto, vamos a Seguir jugando ¿Dónde quedamos? Bueno, no recuerdo bien Ah ya, todas las manos arriba Listo, ya lo hicimos Perfecto Vamos a cargar el juego Perfecto, cargue, ya Bueno, nos quedamos acá, GTA Vice City Perfecto, vamos a A ver por aquí Ya lo hicimos todo A ver por si acaso un ratito A ver, vamos a un ratito, un ratito No, todo ok Bueno, todo ok Bueno Todo ok, porque yo pensaba que ya ponía músicas Por derecho a autor, copyright Bueno, ya Uy, no tengo nada de problema, perfecto Vamos a irnos A que irnos Y hacer Rápido Tengo que hacer rápido A ver, algunas misiones A ver un ratito A ver ¿Qué tengo que hacer? A ver Perfecto Vamos por aquí Rapidísimo Todo que Nada mal Nada mal Nada mal Bien Vamos a comprar Club Marlboro Malibú Compra Malibú De 2200 Muy bien Comenzamos Vamos a comenzar ya El Club Malibú Vamos rápido 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 Para que no me Reclame Copyright De la derecha De autor Sin escapatoria Vale Bueno Aquí tengo que hacer Rescatarlo Genial Me han robado Mi auto ¿Qué tengo que hacer? Ah Robo el auto Y lo vamos a sacar rapidísimo Para que se... Bueno, vamos Eh, bien, 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 bien Rapidísimo Vamos a rescatarlo Al tipo de este Y bueno Tenemos que Tenemos que ir por acá Tenemos que Eh, rescatarlo Pero ojo Listo Las armas están Listo Listo Perfecto Vamos A darle A tomar Eh Bueno Por si acaso Eh Cogemos esto Objeto Oculto Perfecto Bueno Nada Ok Vamos Por acá Bueno Ahí voy a mandar saludos Bueno Saludos para todos Gracias por ver Los videos Los videos anteriores Gracias que Me han acompañado mucho Me han Como se llama Me han apoyado Bueno Bueno Continuamos ya Ejeitaba y City Tenemos Bueno Ya liberamos este Perfecto Vamos a Bueno Tenemos que killar A la policía Ok Eh Ok Comenzamos Vamos Moto 1 Vamos a ver Si viene alguien Moto 2 Ok Esto queda aquí Bien Bien Vamos 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 Para acá Vamos Aquí Vamos Para acá Perfecto Vamos 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 Rápido Bien Quítate Ya Muerto Vamos Matándola Bien Tenemos que matarla Ok Bien Vamos Nos Nos Vamos ¡Sacate! ¡Uf! ¡Casi! Vamos 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 Bueno, vamos 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 A la vez Aparte, no me recuerdo Bueno, tenemos que correr rápido Y escaparnos Muy bien 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 Más Perfecto, vamos a hacer otra vez Si, ya murió No, esta viejita peteja pues Ya compramos uno ya, mira Cuenta porque tenemos que ser una gamer también, que viene con luces Este Ah, ya no, este va a apoyarte pues Está bonito Si, ya compramos, mañana me van a traer ya Perfecto Vamos a hacer otra vez Vamos a hacer otra vez Tenemos que irnos por acá rápido Vamos a tener la llave Ok Estamos listos, preparados para enfrentar otra vez Efecto, vamos por acá rápido Vamos por acá rapidísimo Ya, efectuado Acá están estos sismos Vamos a utilizarlo Esta, esta arma Por acá, por aquí es Vamos a ver Vamos a terminar una vez Nueva City Vamos a terminar una vez Bien, bien, bien Bien, vamos Tenemos que killearlo a la policía La cabeza Gita A ver sí Vámonos Pete Bueno, muerto Bueno, vamos Vale, vamos Vámonos Cuéjate Bien, vámonos Pete Bien, vámonos vamos un momento vamos a llevar la casa tenemos que matarlos no 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 tenemos que matar vamos jajajaja bien vamos por acá si le conozco el camino no se preocupe por fin llevo acá vuelto a casa bueno vamos por la casa ok bueno ok tenemos que comprar los helados eh tenemos que comprar los heladitos terminamos terminamos tenemos que bien bien vamonos bueno chicos ya se viene la navidad la navidad navidad ya se viene la navidad chicos perfecto a darle con todos que te voy a decir Tendríamos que... bueno, tendríamos que matar Eh, ok, ok, vamos, vamos por acá Eh, ahora, ¿qué tengo que hacer de esta parte? Hmm, a ver, vamos a ver siguiente parte Ah, ok, ese viene del Paul, creo, eh Sí, viene parte de Paul Bien El Club Malibu, vamos Bueno, la misión ya completada El tirador Vamos, vamos por acá, el tirador, eh Perfecto Algunos capítulos completados en GTA Vice City Vamos, vamos a por el tirador Y luego el tirador Vamos por... a ver, a ver, a ver, a ver Bueno, vamos a continuar ya en GTA Vice City, ok Los mejores gameplays GTA Vice City Tenemos que... ¿Cómo se llama? Ir al... ¿Cómo se llama? Bueno, vamos a ir por... eh... Necesitamos por acá con cuidado, eh Con cuidado Necesitamos... Irnos por acá Debemos a... Ir a... ¿Cómo se llama? Hablar con Paul Para hacer unos... ayudarnos Algunas misiones que te habéis hecho, ok Bueno El tirador Vamos, vamos por acá Vamos, vamos rapidísimo, eh Es por acá, eh A ver Vamos, ok Vamos, vamos a girar por aquí Tengo una mala... ¿Cómo se llama? Conducción Sí, conducción Esa es la palabra conducción Esa es... se me traba A veces se me traba Tengo una mala conducción Tenemos que... Irnos por acá con cuidado, eh Vamos a completar sí o sí El GTA Vice City Vamos a terminar de una vez El GTA Vice City Hoy estamos lunes 20 de... ¿Cómo se llama? Diciembre Y me da... Me da... Me da mucha pena Que lo hicieron ayer No quiero hablar del tema Pero me da mucha pena Que lo hicieron ayer De la chocolatada Este es Cinderella De los niños Y bueno Bueno, no... Bueno, no queremos hablar del tema Pero vamos a... Que se animen nomás A los... A los jóvenes Bueno, no jóvenes Que se animen A los... A los niños Y también a familiares Para... Así... Para darle la chocolatada Y también las felicidades A todas las personas Que apoyaron a la chocolatada Bueno, a algunas personas Chocolatadas Pero lamentablemente A algunos jóvenes Animales Sí, son animales Los jóvenes Por ahora Mira, mira Vergüenza Lo que hicieron a los... A la chocolatada A la chocolatada A los pobres niños ¿Ok? Pero también Algunos jóvenes También ayudaron Como se llama Ayudaron A hacer la chocolatada A los niños Para que se diviertan Nomás Y bueno No quiero hablar del tema Pero... Y bueno Mucha fuerza Para... A los niños ¿Eh? Mucha fuerza Y... Y vamos a... Así de adelante A que animarse 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 Vamos por acá Pum Perfecto Tengo que hacer Más de... Puntuación De más de 60 Ok 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 Bien Bien No puedo apuntarlo bien Porque ya te está bien Ok Perfecto Vamos a 24 Tengo de superar la puntuación De más de 60 Ok Ya vamos a terminar Una bestia El juego que estaba City Hace full gameplay Apunta 3 2 1 Fuego ¿Dónde está? 1 2 3 4 5 Hay un montón De estos A ver si hay Algunas partes Complicas ¿Eh? Perfecto Vamos 53 Puntos Perfecto Perfecto Señal Vamos a hacer esto Bien Bueno Ya Ya hemos Superado Los 60 Cuando te quedes Sin tiempo O munición Listo Acabarás Todos los Estivos ¿Ya se va Rapidito? ¿Por qué se va? Ok Tío Perfecto Este es un poco Difícil Hacer eso Me mueven Rápido No hay problema Porque ya Lo hicimos Uy Mi nombre Lo conseguí Perfecto Perfecto 82% Bueno 82% Este es un poco 82% Sí Tiene 17 Ya casi Casi 74% Ok Bien Habla con Phil Vale Vamos Me voy Con Phil Ah Se llama Phil Bien Ya 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 Conseguimos Las Misiones Misión Superada 20% Perfecto Centro De la Ciudad Bueno Vamos Ok Bueno Tengo Mi carrito Vamos Por el Carrito Dale Cuanto Chico Vamos Hay Otras Misiones Más De Club Malibu No faltan Dos Misiones Más De Club Malibu Ya Lo hicimos Todas Las Misiones Eh Bien 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 Vamos 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 Que hora Ya Vamos A terminar Ya Del Getaway City Algunas Misiones Eh Nada Para Acá Bueno No hay Todo Ok 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 Vamos 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 Rápido Eh Vamos Vamos Acá hay Cubanos También Hay Tanos De Aquí Vamos A Cuando Terminamos Todo Esto De Club Malibú Ahí Nos vamos Ya Tú Sabes Para Enfrentarse Aitanos Y Cubanos Vamos 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 Bien Perfecto Y Tese Perfecto Muy Muy Bien Muy Bien Muy Bien Perfecto Vamos Por Acá Vamos Vamos guardar por si acaso, eh eh, todas las manos arriba, lo hicimos en 8 de diciembre perfecto, ahora mira el 20 de diciembre bueno 12 días después algo así el conductor bueno, bueno, bueno bueno, el conductor ahí está 3, 2 1 perfecto a esta otra perfecto 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 nice bien bueno vamos a darle tengo que hacer 3, 2, 1 vamos a ir por vamos a ganar la carrera de Hillary ojalá que no parezca ni un carro bien bien vamos a maldición vamos a vamos por acá perfecto con permiso con permiso bien 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 vamos a girar por atrás con cuidado eh uuuh bien vamos por acá no debo chocar no debo chocar con nada eh que este pinche ay pinche taxista bueno esa pinche esta bueno otra misión fallida vamos a que ir otra vez del club malibu estamos muy bien me parece taxistas eh vamos 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 a ver el club malibu el club malibu es muy buena eh vamos vamos a ver vamos y y y a ver si me gusta ir otra vez siempre a veces me complica no se cae sopa no importa vamos a 3, 2, 1 a ver con todo y con lluvia vamos bien, 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 bien con cuidado no, no, no si cogelo pues arriba no se mi tío, mamá ay chica, este pinche carro aparte de mí se concentra hoy vamos bueno bueno, continúa porque bueno, que estábamos usando chicos, ahora sí vamos a pasar la misión sí o sí, ok vamos a pasar la misión sí o sí es decir, está un poco difícil el club, bueno sí, está un poco difícil nomás pero ya vamos a una vez pasando esta misión el conductor ok, vamos al conductor 3, 2, 1 vamos vamos, vamos aquí es importante no debo chocar nada ok listo con permiso buena, buena, buena listo no pasa nada no pasa nada no pasa nada chico no pasa nada eh vamos vamos a darlo con todo espero que no me ok vamos por acá con cuidado bueno vamos por acá rapidísimo eh por ahora estamos en primer lugar y espero que nadie nadie nunca se meta uh no, 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 no no, no no me importa vamos, 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 vamos vamos, vamos uh ya baby tengo que voltear por acá vamos a voltear rapidito vamos a seguir avanzando ¿todieron, oficial? bueno, vamos, vamos tenemos que pasar sí o sí esta misión tenemos que pasar ya porque ya quiero terminar una vez el juego de Vice City y bueno porque en 2022 ya no voy a hacer más gameplay eh ay estoy perfecto menos mal menos mal con cuidado con cuidado con cuidado no queda mamá chico quítese 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 chamaquinas vamos, vamos ay, mi maldición ahí está perfecto ay, Dios mío vamos, vamos, vamos tenemos que hacer esto tenemos que seguir por acá rapidísimo sáquese sáquese vamos, vamos por aquí este carro pinches putitos carros bueno bueno ahhh rrr 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 fin Lolo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, listo, vamos, 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 el club de Hollywood, rapidito, 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 voy lluviendo, bueno, el atraco, vamos a ver el atraco, uy, el atraco si es un poco complicado, bueno, todo el mundo va a conducir, jajaja, cuando se va el carro, ella viene más rápido, bueno, vamos por el atraco, bueno, el atraco, es un poco complicado el atraco, pero vamos a hablarle con todo el atraco, si, y bueno, ya lo hicimos, perfecto, esta misión, mmm, es muy buena, eh, ay dios mío, increíble, ya falta poquito para, bueno, este es el último creo, es el el atraco, el último creo, y luego, eh, más, dije, más misiones, hay que comprar el de los heladitos, de los helados, hoy también, bueno, bueno, depende, ¿no?, de los heladitos, 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 para, ay dios mío, bueno, eh, los helados para poder hacer terminar la misión de una vez, perfecto, vamos, 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 perfecto, que vengan todos, que vengan algunos compañeros, vamos a vestirnos rapidísimo, perfecto, este sería un gran plan de, como se llama, este es un, del atraco, perfecto, perfecto, muy bien, ¿dónde está el atraco, el atraco, el atraco, vamos, tenemos que, ok, todo el atraco, tenemos que hacer unos kills, matar, bueno, primero vamos, eh, unos kills, pero sí, esa parte de kills, pero vamos a ver por acá, vamos a, sí, hacernos kills, hay unos wall spades por acá, está escondida, eh, bueno, pum, uno, está muerto, está muerto, se murieron, perfecto, vamos, nos vamos, git, chat, bien, nada mal, eh, a ver, con gente, no, coge, mostramos, Uh, al fin, jajaja. Uh, casito, 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 pero no. Menos mal, me agaché, eh. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, vamos a darle control del GTA Vice City. Cerramos esto. Increíble, vale. Vamos por acá. Vamos a ver quién es lo por acá. Ok. Tengo que ir. Uh, ok. Bueno, tengo que irme por acá. Bien, sigue. Estamos en los atracos, eh. Hmm, ok, ok, ok. Bueno, vamos a ver. Toque. Alguien lo activó el atraco, eh. Ok. Ok, el SWAT. Bueno, vamos a hacer kill a los SWAT. Solo que hay esa parte, que va a estar complicada. Bueno, vamos a suplicar esto. Bien. Listo. Listo. Cuarto uno. Cuarto dos. Cuarto tres. Pum. Listo. Ya, vamos. Ya, vamos. Verá. Vamos a hacer esto. Perfecto, vamos. ¿Qué es esto? Vamos. Vamos. Venga. Este es el SWAT. Este es el SWAT. ¿Qué? Muerto. Muerto. Uff. Quítate. Muerto. Muerto dos. Muerto tres. Venga chicos, rápido Vamos por acá Bien, bien A su madre, vamos muy bien Bueno, tenemos que hacer esa parte Bueno, algunas partes ya Tiene que hacer que, bueno Escapar de la policía, ok Escapar de la policía por acá Y también hacernos trucos Sugerles trucos, nada, voy a poner trucos para que no Para que no sea tan complicada, nada más Perfecto chicos Compramos ropa nueva, perfecto Lo logramos, el Club Malibu ya es nuestro, eh Al atraco de banco completada Bueno, estamos completados Y tenemos que guardar las misiones por si acaso Si me cuelgan o no ¿Dónde está un carro? Yo quiero un carro, eh Vamos Lujo, perfecto Vamos por, eh, donde está Vamos por, donde está, donde está Por los heladitos, ok Vamos por los heladitos, eh Perfecto Y hemos comprado, el, los heladitos Muy bien, vamos a saltar la cinemática por si acaso ya A ver Hasta compra los heladitos Increíble Vamos a guardar por si acaso, eh Un tirador, acá Listo Misión cumplida Eh Utiliza el fragmento, ya No sé cuánto Bueno, esa parte Tiene que Irnos por acá A ver cómo era Allá, así comienza Vamos a Buscar gente, eh No hay clientes Vamos por, ah Acá Ningún cliente, eh No hay clientes No hay clientes No hay clientes No hay clientes A ver ¿Quiere? ¿Hay alguien que quiere? ¿Hay clientes? Ahí están los cubanos, eh Ahí están los cubanos, eh Perfecto Ojo, debe tener cuidado con Porque si haces cuatro negocios De Bueno Te va a dar una estrella Porque este lado Se ve el mundo Como una droga O algo así No hay, ok Vamos por aquí Esperamos Vamos a otra zonita Y tenga cuidado el zapato, ok Cuando ya está Con una estrella Con una estrella Pausa Y escribir la clave Ya está Ahí está, escribir la clave Ya está, nada más Acá hay otro cliente Ok Claro Que si Ahí tenemos Eh, bueno Lo recomiendo hacer negocios Como A ver 50 Bueno Dependen de ustedes Falta un negocio Para completar Bueno Para poner una estrella Ok Ok Ahí viene el mismo cliente Bueno Me faltan poco Me faltan 41 Entre lados No es nada Por acá No hay No hay clientes Acá hay un cliente Acá hay un cliente Acá hay dos clientes Ojo Recuerden Antes de que ponga una estrella Ya Le escribe la clave Bueno Modifica el truco Para poder Para que desactiven las estrellas Bueno El truco se llama Leave me alone Leave me alone Leave me alone Leave alone Creo Leave alone Así se llama el truco De Dejar perseguir De la policía Ok Muy bien Ok Pepepepepe Anda A ver Clientes Disfrutese Listo Adiós Hacemos el recomendado A ver A ver A ver Heladito Donofrio Heladito Lamborghini Venga venga Disfruten los helados Heladito Lamborghini Donofrio A ver Los heladitos heladitos Huracanes Donofrio Lamborghini Ok Bueno Tanta gente Haciendo esto Eh No hay problema Mira Ay Mira que lindo Ay que lindo Mira Así va a ser Vamos Listo Vamos a Pum Jajajaja Listo Así tiene que ser El Esa parte de los heladitos A ver A ver ¿Alguien quiere un heladito? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Quieren heladito? Oh Mira Helado Donofrio 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 Lamborghini Jajajaja 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 Bueno Ahí están los mejores Los heladitos Eh Jajajajaja Buena fe Ya 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 Listo Gracias por su compra Listo A ver heladito, 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 heladito Quiero un heladito A ver A ver A su madre Jajajaja Están muy ententos por los helados eh Están muy ententos por los helados eh A su madre A su madre Heladitos, heladitos Puches A su madre Así tiene que ser No importa que Gente No hay gente Listo Ahí está Ahí está Gracias por su compra Vamos a poner para atrás Jajajaja 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 Venga Este Camionero Cómo Lo vamos a mat Ah Listo Jajajaja Jajajajaja 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 Jajajaja Jajajaja Jajajajajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Así está en la casa, es normal. Bueno, ponen unos truquitos. Gracias por su compra, eh. A ver, ¿alguien quiere los helados? No frío, lamburgini. Ahí está. Disfruten los veranos 2022. Los mejores helados. Mira ese policía, casi. Mira ese policía, eh. Vamos, ¿ya? De facto en seis. Sobrado, eh. Sobrado, sobrado, sobrado. Uy, también. Te emocioné, los helados. Los helados. Gracias. Gracias por tu compra, eh. Gracias por tu compra, eh. Bueno, ya completamos. Vamos a hacer 60, mon. Vamos a hacer 60, ok. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A su madre, eh. Ja, 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 ja. Ya, le gustan los helados, le gustan los helados, eh. Le gustan los helados, le gustan. ¿Quieren los helados? Listo Bueno, ya está ahí nomás Fábrica helados Completada La fábrica de chéreos Bueno, una ganancia de Tres mil Tres mil Bueno, vámonos Bueno, ya se acabó Vamos Ok, ahora vamos a hacer Otra compra Otra compra más Ok Compra Astillero De diez mil Una buena compra De astillero Vamos a guardar la misión Por si acaso ¿Dónde está el atraco? Heladitos Bueno Ya está Bueno Ya la hicimos de los helados Ya la guardé Nada mal Ok Vamos a Bueno Tengo que guardar acá Buena Buena Perfecto Ya la conseguimos Eh, nota que se pega el lag Punto de control Char Se coge paquetes Antes que acabe el tiempo Vale No sé cuánto Vamos a ver Cuánto sería eso Ok Ok Vamos a darle Con cuidado Ah, ok Aquí es Sí, sí, sí Bueno No, nos queda un minuto Ah, genial Siempre Siempre me chocan ¿En serio? Vamos a retroceder Retroceder Bueno Bien, bien, bien Vamos por acá Vamos a hacerlo otra vez Porque Bueno Vamos a hacerlo otra vez Cargar repartida Acá Distribución Vamos a hacerlo otra vez Porque ya tú sabes Esa parte Nos complica hacer eso Eh Bien Si se hace todo mal Bueno, malo, guardado Si se hace todo mal Al repetirlo Vamos a ver Acá uno Acá dos Bien Acá tres Acá cuatro Cinco Tienen con cuidado Ignorando Perfecto Casi Genial Espera 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 Vamos a hacerlo otra vez Espérate Vamos a hacer Vamos a hacerlo Vamos a hacer otra vez Dico Vamos a dar otra vuelta Otra vuelta Otra vuelta Sí está Difícilísimo Eh Ah, genial Vamos Rápido Ah, no cogió Me va el agua Bueno, me vamos a hacer otra vez Ok Esta parte es muy difícil Es muy difícil de los botes Hacer estas cosas Bien O no Ok Vamos a girar Vamos a girar Vamos a retroceder Vamos a retroceder Acá rápido Nomás Esta parte es muy difícil Ahí está Dale Vamos Caramba Vamos a retroceder Esa parte Está intentando Intentando Esa parte Pero no Es difícil Hacer eso Eh Muy difícil Ok Vamos Vamos Ok Vamos Por acá Ok 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 Vamos Dale con todo Dale con todo Dale con todo Dale con todo Genial Genial Bien, 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 bien Ok Ahora hay que saltar Ok Ok Bueno Esa parte es Si es difícil De verdad Ok 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 Vamos Vamos A ver Si es difícil pasarlo Si es difícil pasarlo Bien Vamos por acá Tenemos que girar eh Un K1 K2 K2 3 Y K3 3 K2 K1 K2 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 K3 K2 K2 Ok Genial, se cuelgó A ver, vamos por acá Están intentando, están intentando Estamos intentando, a veces no se puede, eh Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Siete Bien Ocho Nueve Ok, vamos por acá Perfecto, vamos, vamos Bien, 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 bien Vamos a dar el control, dar el control, dar el control Por acá, ¿no? Bueno, vamos por acá Vale Bueno, bien, tengo que quedar por acá Ok, ¿para dónde? Por acá Debo mirar el mapa, debo mirar el mapa, perfecto Aquí es Aquí es Ok, rápido Ya, ah, ya, aqui, 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 ah, rápido Maldita sea Maldita sea Nos cogió, nos cogió Vamos, vamos Voy, 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 voy Pinche Tommy Pinche Tommy Pinche Tommy Me voy a matar Se choca, se choca al final No, no choca, es como no cogió Bueno, vamos Está a punto de ganar Bien, bien, bien Vamos por acá Esta misión Esta misión es una porquería de verdad No puedo pasar esa parte Así que vamos, vamos por acá Gira Este botón no gira Perfecto, vamos por acá Perfecto, perfecto, perfecto Mátate Tommy, mátate Sobreo Vamos a hacerlo otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Rápido. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. Bien, bien, bien. Bien. Venga, porquería. Plus. Tres. Siete. Pouci elevation. Ceeve. Psiqu pixel. Psiqu identify. Ok, vamos, vamos, vamos por acá, perfecto Vamos a quedar rapidísimo Vamos por acá, por ahí Perfecto Muy difícil pasar este No puedo pasar esta parte Ok, vamos a darle con todo Eso, eh, vamos a darle con todo Tenemos que hacer esto Bien Ok, vamos a esa frente Y giramos por acá Bien, 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 vamos No manches No manches ahí ¿Qué es ese? Ahí voy a morir Bien, 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 vamos Uno Dos Tres Ok, vamos a concentrarme Bueno, vamos con todo, eh Marta sea Todo me sale mal a mí ¿Qué es esa parte? WTF Esa parte no puede pasar No puede pasar, mamo No, 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 no Si se puede, si se puede Si se puede Ok Te tome Te haciendo estupidez Eso Vamos, rápido Este es lo malo Esos botes Estos botes Vamos 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 Adela con todo, eh Uno Dos 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 este colmo este es el colmo esta parte no lo acoge la primera ok muy bien perfecto bien 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 concentración ok vamos 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 no no lo acogió bien 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 esta parte es muy difícil si no puedo pasármela ok 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 ya va durando casi una hora con 20 avanza rápido tommy vamos a darle mira rápido perfecto vamos vamos muy bien muy bien bien no 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 bien 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 no 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 vamos a darle con todo eh no 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 vamos vamos bien 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 miren bien 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 Gracias por ver el video. Bien, 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 bien. Rápido. Ya, ya está. No me jodas. Vamos, dale con todo. Rápido. Ahí está. A ver si me va más rápido, rápido, rápido. Ahora. A ver si me va más rápido. A ver si me va más rápido. No me voy más rápido. Ya. Adiós. bien vamos por acá ah 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 si no se puede estar ya bueno me ha quedado con elegir otra misión porque no estoy perdiendo tiempo hacer esta basofia bueno ah 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 Gracias. Vamos a quedar con todo. No manches. Bueno, mal se puede retroceder. Bueno, volver, perdón. Es una faena, de verdad. Es una faena de esta parte. Muy bien, 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 vamos. Bueno. Gracias. No se puede esa parte. Esa parte es muy difícil de pasar. Eso. Bien, 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 bien. Este es lo malo de esta rampa. Esta porquería de rampas. Este es lo malo de esta porquería de rampas. . . . . . . . . . No, 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 no. vamos uh, casi, espete, casi no me logro, vamos rápido, rápido, rápido bien vamos, ahora sí bueno, ya pasamos a la rompa, vamos a dar con todo ok, cogemos esto, volteamos a la izquierda vamos, 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 a darle con todo, a darle con todo rápido, tony oh, puta madre, puta madre, puta madre, puta muere tome de mierda la basura estamos bien acá uno acá dos tres gira 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 no, no joro en serio uno dos cógela tres bien bien, bien, bien vamos, vamos bien, 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 bien vamos, 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 vamos ahí estoy bien vamos, dale, 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 dale con todo dale con todo por acá, por acá, por acá estoy, estoy, estoy bien, 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 bien vamos, vamos ahora juega por acá aquí, 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 aquí no vamos, vamos, vamos bien, 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 vamos a coger, vamos a coger por acá aquí, 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 30 segundos quiera, 2 creo aquí, 1, 2 y... ay, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin Dios mío, por fin, por fin Bueno, voy a regresar Bien, 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 ay por fin, por fin, vamos a Bueno, ya lo hicimos, vamos por acá Con permiso, gracias Está bien, muy bien, muy bien Ok, vamos por acá ¿Dónde es? Por acá, eh, ¿no? Sí, creo que es Ah, no, este no es Para acá, el otro, por el otro lado Entonces, para acá Ok Me voy a desfile de frente, me voy por acá Después de esto, me voy por acá Aquí, ¿no? No, esto no es suficiente ¿Cuánto cuesta? Seis mil Bueno Vamos a ir al Club Malibú Ok Ok, esta parte ya Bueno Bueno, de la policía, bueno Vice points No, no, no ok me trajo el banco un cuchillo eh ok me refiero del bueno me refiero ya tu sabes ya le cogemos ok para ambas vamos ok vamos a mi misión hace mi misión digo mi misión mi misión mi misión da mi misión eh listo ya tenemos dinero suficiente ya tenemos ya tenemos dinero suficiente para poder como se llama comprar ahora si vamos a podemos comprar la casa bien vamos a seguir frente bien vamos a seguir frente giramos por acá giramos por allá giramos por allá es por acá es? si es por acá que es? compramos comprada del estudio cinematográfico ya estaba comprada eh ahí podremos guardar ah por fin bien acá es vamos campaña de seguimiento bien vamos a siguiente candy sucks bueno perfecto ok vamos a buscar a la candy sucks jeje ok vamos a buscar ahí vamos ok buscamos un una moto eh bueno no vamos por acá por el carro vamos mi carro bien vamos bien vamos algunas municiones muy buenas eh GTA Vice City aquí vamos a ir por candy sucks ok para acá por donde? no por el carro ok vamos por acá por aquí es ok vamos por acá por aquí es ok vamos por acá todas aunque buscaremos una moto o donde esta candy suks? donde esta candy suks? vamos a buscar la candy suks donde esta? por aqui ah perfecto aqui esta candy parece que esta otra vez con un congresista sirvon no 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 ah 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 Vamos rápido eh Ahí está mi carro Perfecto Y'all impatience ¿Puedo ir?, ¿Puedo? ¿Vale? ¿En qué sentido? Acá hay una por Mercedes, ¿eh? Vamos por Mercedes A ver Mercedes Está por acá Hey, casi Casi de un restaurante Bien, vamos a ir Rápido Ahora sí, vamos a ir por acá A filmar una película ¿Qué te hace? Ok Ok, es el poder de las armas Ok, es el poder de las armas Oh, acá hay un carro Venga, acá Venga, venga, venga Acá hay uno No, eso es lo que vamos por acá ¿Qué es lo que ya está? Ok Bien Conseguimos Mercedes y Candy ya está Vamos a guardar por si acaso eh Distribución, perfecto, ahí está Vamos rápido Consolador Dodo Vamos a ver Vamos cruzando Ah no, me hace recordar la misión de GTA San Andrés Va a ser como para... Ah no Bien, ya. Vamos al siguiente otra vez Menos malo guardé la partida Consolador, perfecto ¿Qué? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. No sé cómo se abrió el cuadro, perdón. Ah, ah, ah. 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 ¿Por qué? Sony se ha cabreado por el dinero eh Bueno, Consolador Dodo, ya se Bueno, esa parte Consolador Dodo, bueno Dodo Tiene que, a ver, a ver, a ver, a ver Con este avión, para acelerar es el número 6 Un efecto Acá hay un círculo Ok, bueno Bueno, ya repartimos esto Oh, no, espérate Espérate Ok, rojo Eso significa, ok Perfecto Vamos a ver Siguiente, por acá No Ay no No No, 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 no 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 Yo No 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, todo hace... todo me hace mal a mí. Esto también me impactó más el grito de Sony. Vamos rápido antes que Sony nos llame. Por fin. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Consolador. Todo, todo. Ok. Perfecto. Acá hay una flecha azul. Primero, primero vamos a ir por acá. Poco a poco. Bien. Bien, bien, bien. Vamos por acá. Acá hay uno. Uno aquí. Perfecto. No. No. No, no. 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 Me recomplica eh Perfecto Ok Ok vamos Perfecto Bueno la tecla numero 6 es para Subir arriba Y la tecla numero 9 Es para ir abajo Ok Bien Que trabaja con cuidado Perfecto Subir arriba y giramos con cuidado Bien Pues cuidado con cuidado A chocar a alguien eh Perfecto Algo un Ay no 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 Hola Un 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Ok, muerto Bien, vámonos 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 Bien, 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 vamos a irnos por acá Vamos a ir otra vez, ¿verdad? Vámonos Bueno, no puedo Vamos a ir! El mes Vámonos Ok, vamos Ok, vamos Ok, vamos por la cinemática otra vez, por el dodo y bueno Quédate por ahí las armas, bueno, vamos Está bien Por acá es Genial, tengo que tener por acá otra vez Genial, vamos por... Por acá acá, ¿no? Ah, es por el otro lado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es para caer? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¡Ah, no! ¿Qué es eso? Consolador Godot Ok, el número 6, ¿no? Ok, un poquito más arriba Perfecto 9 Ahí está, vamos Vamos a usar el ejemplo de... Este va a existir muy largo, ¿eh? Ok Ok, el primero vamos a hacer esto Ah, también se puede disparar En el... Vamos a tocar con cuidado, ¿eh? Ahí está Ahí está Acá hay uno de Sparks, nomás Acá hay uno Vete Perfecto, el primero Vamos a la segunda Un segundo Espera, espera, tengo que... Tengo que retroceder... Tengo que retroceder... Tengo que retroceder... Casi en el malogro, casi Sí Bueno, al malogro... Bueno, le pondré el agua... Pero vamos Vamos, vamos Acá Va, es por otro lado Vamos, subete, 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 subete Esto es... Eso, 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 tranquilo Con tranquilidad, ¿eh? Ya está Ay, por fin Vamos, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Perfecto! La se, la se, la se, la se, la se, la, 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 la Dale, dale, dale Nos quedan trece Acá hay una por acá Con cuidado Acá hay uno Perfecto Pelea Bueno Vamos Perfecto Te doy 20 Para que quede sin vuelta Ya coge No coge Ya mamá gracias Mamá Te vas a tener con cuidado Ay Diosito Diosito mamá Pero donde le pones esto De donde está esto Te pones la parte final Y Luzania como ya va a ver yo Ay Se movió esta cosa Y Sorrte Y 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 Ok, gracias man No, igual se va a hacer Ya, ok Voy a hacer otra vez, por que Mi madre se... mi madre se... ¿Qué? ¿La máquina? Ya voy ¿Qué madre tiene? Vamos a ir cargando el juego No No Está bien concentrado, bueno Bueno, dale con todo, eh Bueno, dale con todo, eh Perfecto, no nomás mentor Espíritu Latino Entonces, Quiero os ahora si ya vamos a pasar si o si ya a esa parte bien vamos giramos rapidisimo con cuidado bien 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 vamos por acá debe tener cuidado de esa parte uff vamos vamos a ver con todo bien abajo ok acá hay otro bien vamos por acá girando bien 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 ahora que? vamos a girar con cuidado vamos por acá yar, ya mam que siempre va vamos a terminar abajo volk voy a ir con ah y que no ¡Suscríbete! 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 Es la última... Bueno, vamos a hacer la última vez. Si no se puede, ya me voy a dejar aquí el video. Vamos. ¡Suscríbete! Ok. Primero vamos a hacer el... Esto es aves. Esto es aves. Con este bote. O barco, no sé cómo se llame. Y bueno. Vamos por este barco. Oye. Combustible de no sé cuánto. Ok. Baja un poquito. Subimos. Giramos con cuidado, eh. Ok. Ok. Vamos por acá. Ok. 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 SONNY 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 Ahora vamos a ver la ultima Vamos a intentar la ultima vez Esta es ahora si la ultima ya Porque si no se puede ya Bueno caballero no mas SONNY Si Cómo Cómo SONNY Bien Lہ Tien 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 ¿Dónde está esto? ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está mi arma? ¿Dónde está tu acción? ¡Dónde está un idiota de mí, Tommy! Y aún no estoy ríos. Vamos a controlar el lado. Vamos por acá. ¡Rapidísimo! Vamos a coger uno. Perfecto. Cuidado. Vamos a coger. Ahora vamos por aquí. Una. Perfecto. Dos. Aquí. ¿No lo cogió? Dos. Dos. ¡Vamos! aca, aca hay otro bien, vamos a seguir de frente perfecto, aca hay otro mas bien 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 bien, concentracion vamos a hacer full concentracion ay no 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 voy a leer los mensajes porque estoy concentrando, bueno el mensaje era el que me escribió no se cae, no se cae, no se cae, no se cae, bien No se cayó, vamos Concentración, concentración ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Acá, 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 acá la vi, la vi Y queda uno, queda uno Vamos Queda uno, queda uno No, 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 no No importa que no coge No importa, no importa Vamos a Ya sea Ok, vamos por acá, por acá Yuhu Bien, bien, bien No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Bien Bien Bien, bien Casi, casi, casi Casi, casi, casi Este es el ultimo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Por aca, ah por aca es Por aca es, ahi, ahi Ahi es, si, 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 si Donde esta? Acá No, 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 no Tengo que voltear, tengo que voltear Lo logre, lo logre, lo logre Hemos logrado, hemos logrado, hemos logrado Ay, por fin, hemos logrado, hemos logrado, hemos logrado, lo hemos logrado Lo logré, lo logré, lo logré Bien chicos, esto es el video de hoy, gracias por ver el video No se olviden de dejar sus likes, si les haya gustado Vice City Comparte el video chicos, no se olviden de dejar sus likes, comentar, saludos para todos Y bueno, mañana nos vemos en el próximo video de Vice City Y bueno, bendiciones para todos y que tengan un hermoso día y me gusta guardar por ser caso Lo logramos de dos, ay por fin Lo hemos logrado el lodo, el lodo, el lodo, el lodo Tantos, tanto he hecho eso Bueno, gracias chicos por ver, no se olviden de dejar sus likes, compartir Nos vemos en el próximo video, chao chao ¡Soy me cuida!